Están enmarcados en lo que nosotros entendemos lo que es las buenas prácticas y la buena convivencia. Entonces, trasladar primero el saludo y el agradecimiento y el reconocimiento del ministro Germán Carabano a toda la colaboración que se está teniendo y trabajando en conjunto, me pidió expresamente que lo transmitiera. Y segundo, y en forma estrictamente personal y como funcionario y como hombre de este espacio que represento y que formo parte del principio, solidarizarme y repudiar las agresiones y las que han sido vertidas por un legislador nacional y entendemos que en esta Argentina de hoy no hay lugar para estas situaciones. Entendemos que todas las diferencias políticas se discuten, se debaten, el absoluto respeto y aquí obviamente que se trata del respeto a una mujer en primer lugar pero se trata de un respeto entre compañeros y compatriotas que estamos en distintos lugares políticos bregando por lo mismo por un mejor futuro para la Argentina. Así que en sentido, mi repudio y mi solidaridad. Es el primer plan nacional, los argentinos logramos tener un primer plan nacional respondiendo a los reclamos de los organismos internacionales y es un hito en sí mismo porque este plan nacional concentra 243 compromisos en materia de derechos humanos de todos los ministerios. Es la primera vez que se pone de manifiesto en Argentina que los derechos humanos son políticas de Estado pero son transversales y se hace un entendimiento a toda la sociedad que abarcan todo el espectro de nuestra vida que no son sesgados, que no pueden ser capturados por una ideología y mucho menos capturados ni encerrados por el poder político de turno. Por eso mismo trasciende a nuestras gestiones. Es un plan nacional 2017-2020 que está conformado en cinco ejes fundamentales que guían nuestro accionar que es inclusión y no discriminación seguridad y no violencia, memoria, verdad y justicia cultura cívica en derechos humanos y acceso universal en derechos humanos. Y a partir de esos cinco ejes se despliegan los 243 compromisos. Y esto que firmamos ahora es primero el reconocimiento que la Argentina tiene un plan de derechos humanos perfectible, opinable, que es el resultado no de funcionarios lúcidos sino que es el resultado de recoger durante muchísimo tiempo opiniones de las organizaciones de la sociedad civil, de los organismos de derechos humanos, de los estamentos internacionales, de nuestra propia visión y esto tiene que ser retroalimentado. Por eso es importante que ahora con Agustina Wendersky aquí en la provincia se conforme la unidad ejecutora de este plan nacional que en función de las necesidades inmediatas de la provincia se pueda trabajar. Así que creo que esta es la buena noticia, de poder trabajar en concordancia, en una mirada superadora que nos trascienda a todos y poder seguir marcando un camino en la región y en el mundo en cuanto a derechos humanos. Gracias. 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 Gracias.